Que una mesa con un platillo mexicano, véalo por favor, vamos a empezar con los antojos. Las fiestas patrias no están completas sin su platillo oficial. Fuimos a uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad, el Azul Condesa, donde nos sentamos con el chef Ricardo Muñoz Zurita y él nos enseñó su ceremonia de chiles en Nogada. A mi lado está el chef Ricardo Muñoz Zurita, de la Azul Condesa, y nos va a dar toda una clase, enseñarnos cómo se sirve, cómo debe de ser el chile en Nogada, toda una tradición mexicana. Chef, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por recibirnos en su restaurante. Lo que me gustaría que nos dijera entonces es, ¿qué vamos a probar? Ya tenemos aquí toda una mesa muy especial, como pueden ver. Cuéntenos un poco de cómo debe de ser para probar los chiles en Nogada. Bueno, eso es más bien lo que yo llamo la ceremonia del chile en Nogada. A ver, ves que hemos puesto un mantel especial, una manteleta especial, una cubertería con baño de oro, elementos muy especiales de la talavera mexicana, el plato, que seguramente este fue el diseño que se utilizó en aquella época de 1821. Y tenemos toda esta variedad de chiles. Si te das cuenta, los chiles tienen moños de diferentes colores, el rojo, el verde y el blanco. Cada color hace mención a un local de Puebla, estado de origen de los ingredientes del platillo, y sus rellenos especiales, Atlisco, Cocóxtlan y Puebla. Pero el chef explica que es muy exigente con sus ingredientes. A ver, entonces entendamos, todos van a tener peras de San Juan, duraznos amarillos, manzanas panocheras, piñones rosas, plátano macho. Solamente lo que cambia, como en la alquimia, son las proporciones. Y finalmente el resultado es muy bueno, pero hay pequeñas diferencias. Finalmente, falta la nogada, la verdadera nogada, como nos explica el chef Zurita, que debe ser suavemente dulce. Para completar, la granada y el perejil completan la presentación del platillo festivo. Y ahí tenemos el alma nacional, el verde, el blanco y el rojo, que son los colores del ábaro patrio, de nuestra bandera nacional. Y ya tenemos ahora así todo. Y ahora ya solamente falta la bebida. La recomendación del chef es acompañar el chile en nogada con una copa de champán para complementar el ambiente de celebración. Yo quisiera que nuestro camarógrafo pudiera ver este cuadro maravilloso que yo estoy viendo así, que ya se antoja, que ya es casi pecaminoso. Con este platillo, Agustín de Turbide, en 1821, firmó el Tratado de Córdoba, carta magna en que México es un país independiente y retira el ejército español. México sería finalmente un país libre. Durante esa efervescencia de la fiesta de la independencia es cuando se piensa crear un platillo donde se represente a México. Y evidentemente se hace con los colores de la bandera mexicana, el verde, el blanco y el rojo. Así que todos los que nos preciemos de ser mexicanos o querer México, porque hay muchos extranjeros que quieren y viven en México, no pueden dejar pasar esta fecha sin comer un chile en nogada. Con imágenes de Fernando Chávez, Fernanda Brandilla. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós!